Estamos pendientes de la locución de Danilo Medina Sánchez en esta Asamblea de Naciones Unidas. En este momento está participando el presidente de Liberia, Ellen Johnson Serlier. Luego de Liberia le tocará el turno al presidente de Zambia, posteriormente al presidente de Estonia, y ya en el turno 25 de lo que es el día es que le toca a Danilo Medina Sánchez. Está previsto tipo 5 de la tarde aproximadamente. En todos los casos entendemos que por los países que le preceden será después de las 5, pero atentos porque vamos a transmitir la locución de Danilo Medina por esta Sol. Señor Paniagua, que usted nos tiene. Buenas tardes nuevamente a Nivelca. Buenas tardes, Elizabeth. Dos temas para el día de hoy. El primero, hace unos minutos, tú hacías referencia a la tremenda entrevista que concedió el expresidente Leónel Fernández a la emisora La Mega en la ciudad de Nueva York, creo que la 98.7 de la ciudad de Nueva York. En esa entrevista, creo que es la más escuchada entre los hispanos en los Estados Unidos, eso es así. En esa entrevista me encantó ver un Leónel Fernández sonreír, hacía mucho tiempo. ¿Se ríe? Sí, 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 a carcajadas, a carcajadas. Sobre todo cuando le preguntaron la acusación del querido que dijo que hasta él tenía su segunda base. El presidente Fernández, en tono jocoso, dijo que él no le pega los cuernos. Ese fue el término que utilizó a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y que el querido defendió al querido, lo definió como un hombre alegre, de buen trato. Un folclórico, un folclor. ¿Dónde va así? Y dijo que lo único que lamentaba era que el querido hablara por él, que él no había nombrado al querido como su vocero, que el querido tenía que hablar a título personal. Así mismo, sí. Pero me encantó y me llamó la atención en esta entrevista porque sin lugar a dudas esto demuestra que el presidente Fernández ha pasado a la quinta fase del duelo. Pero lo escuchaste cuando él dijo, cuando Fernández dijo que él no había escuchado al querido. Sí, pero para no quillarse. Para no quillarse. Yo no lo escuché, para no quillarse. Oh, Dios. Me encantó, me encantó. Qué baño de base, diría uno. Eso es así, ese es el político que la República Dominicana quiere ver en el presidente Fernández, que deje un poco esa sobriedad y se venda como un político un tanto más humano. Pero entonces no sería él, ¿o sí? Sí, sería él. Porque hace unos instantes te iba a decir que me alegraba verlo sonreír y feliz, porque entendía yo que él había entrado en la última fase del duelo. Hay que recordar aquel discurso. Humberto, Humberto. No, 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 sé muy bien lo que estoy diciendo. ¿De cuál duelo, Humberto? Oh. Pero, ¿cómo que de cuál duelo? El duelo de lo que no llegó. ¿Qué es el duelo? El duelo es la pérdida de algo que tú quieres, de algo que tú añores. No, pero que él no perdió nada, él esperaba algo. Claro, pero no se le dio. Entonces entró en las fases del duelo. Hay duelo por todo en la vida. Claro, claro, que la primera fase del duelo es la negación de la realidad. Y dura mucho esa fase. Negarte a aceptar lo ocurrido. No, 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 tú no te, no, 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 eso no eres tú. Te bloqueas. Ese que tenga ese ataúd no eres tú. Luego entras a la fase de la depresión. Y el retraimiento, ¿verdad? Sí, el sufrimiento a la culpa. Tú sentir que pudiste haber hecho algo y que no lo hiciste. La culpa. La culpa sureña. Decir, decirlo en esos temas. En el Cibao es la culpa. Y nosotros decimos la culpa. En el este. Entonces, cuando entras en la fase de la culpa, entonces es la, una especie como de tú sentir remordimiento, de tú no haber hecho nada para que las cosas fueran diferentes. Después que pasas de esa fase, entonces vas a la fase de la ira. Que es sentirte molesto contigo mismo. Y después de un tiempo. ¿Esa fase fue cuando él juramentó o le levantó la mano a Danilo Medina ahora en el Palacio de los Deportes? No, 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 la fase de la ira para mí fue el discurso. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo decirle a la fase del Palacio de los Deportes, donde Danilo Medina es proclamado como candidato? La fase de la aceptación. Pero le estaba... Sí, pero ya no había más remedio. Esas fotografías. Sí, pero no había más remedio que aceptarlo. Que aceptar la realidad de que lo que fue no podrá. No te voy a robar tus minutos. No podrá volver a ser. Simplemente se queda ahí. Y creo que esa entrevista del presidente Fernández, sin lugar a dudas, que demuestra que ya él entró en esa fase, en la fase de la aceptación de lo que no podrá ser. Y obviamente ha vuelto a sonreír, ha vuelto a ser él, y de verdad que felicito al presidente Fernández porque me encantó la entrevista. En otro orden, en el programa en la mañana le he estado dando seguimiento a lo que está ocurriendo en Guatemala. Con el expresidente Otto Pérez Molina, con el expresidente Otto Pérez Molina, con la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, y 24 exfuncionarios de su gobierno. Quienes están acusados de la comisión de actos de corrupción a través de un procedimiento que ellos allá llamaron La Línea, y que consistía en una serie de sobornos que se realizaban a través de la dirección de aduanas de Guatemala, que en ese momento era dirigida por la licenciada Claudia Méndez Asencio, que también está detenida. Hay que recordar que el proceso penal guatemalteco es diferente al dominicano en una de las fases. ¿En cuál de las fases? En la fase intermedia. En Guatemala, en el caso de los políticos o de los funcionarios electos, presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados, senadores, cuando son acusados de la comisión de un acto de corrupción, entonces, antes de que se pueda dictar apertura a juicio o antes de que se pueda formalizar la acusación ahí, se les realiza un juicio a las pruebas, que es lo que nosotros conocemos aquí como fase intermedia o la fase de instrucción. En Guatemala se está llevando a cabo en estos momentos el juicio a las pruebas que presentó la Fiscalía de Guatemala en contra del presidente Oto Pérez Molina. Y en el día de hoy fue interrogado el señor Salvador Estuardo González, alia ECO, quien era el enlace entre la dirección de aduana guatemalteca, el presidente y la vicepresidenta, y que fue la persona que le puso los alias del 1 y el 2. Pues para sorpresa de todos allí, se pensó que este caballero, Salvador Estuardo González, negaría las imputaciones de la Fiscalía guatemalteca. Pues el hombre hizo todo lo contrario. El hombre admitió la veracidad de la acusación de la Fiscalía guatemalteca. No solo lo admitió, sino que narró con lujos de detalles cómo funcionaba aquello, la cantidad de dinero que recibía uno y que recibía el otro, y sin lugar a dudas que estas declaraciones de Salvador Estuardo ponen en una posición sumamente difícil a Oto Pérez Molina, que en todo momento ha negado la comisión de estos hechos que le imputa la Fiscalía guatemalteca. Pero, ¿por qué es importante esto que está ocurriendo en Guatemala? Para ser una especie de símil y traerlo a la República Dominicana, a raíz del escándalo que estamos viviendo en el país, con el caso este de la ISOI y demás instituciones públicas que se han visto involucradas en esta cuestión de los sobornos y de los préstamos irregulares, porque hay que decir que son préstamos irregulares, porque no he podido ver si nuestra Constitución o nuestro Código Penal lo tipifica como delito el que una persona pueda prestar dinero en una institución a no ser que usted utilice algún mecanismo de coerción para beneficiarse del mismo. Pero eso tendrá que dilucidarse, obviamente, en un tribunal, en caso de que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción formalice una acusación en contra de estas personas. Humberto, para aportarte ahí, la Ley de Función Pública y los reglamentos internos de relaciones laborales de los servidores públicos prohíben el tema de los préstamos a lo interno de la Administración Pública. Pero como una medida de control administrativo, no como una violación penal. No, por supuesto. Lo que sería una violación penal es que se hubiese desfalcado a la institución o cometiera actos de corrupción administrativa. Por eso te explica a ti por qué ayer los abogados de estas dos personas, cuando fueron interrogados, salieron de allí muertos de risa. ¿Por qué? Porque, insisto, una cosa son las afirmaciones. Ahora, la cancelación de ellos dos debe ser definitiva. Lo de la cancelación podría ser que ya no es bien, que fue empleado, que no lo es. Además que él tenía muchas relaciones. Pero tráigo lo de Guatemala, porque yo creo que aquí a República Dominicana tendrá que llegar ese fiscal especial, que es obviamente una dependencia de las naciones. Yo lo que creo que más que nuevas instituciones, que nuevos fiscales, que nuevas cosas, con que la ley actual o las leyes actuales se cumplan, lo que sucede es que en la República Dominicana hay una situación tan delicada con lo que tiene que ver con los actos de corrupción y el juzgamiento de los mismos. Y es que los jueces, por miedo, muchas veces, no fallan como deberían fallar. Y yo siempre he dicho, yo prefiero un juez corrupto que un juez comienzo. Miedoso. Cambio y fuera más.